El cantante Luis Miguel está tan contento y gozando del éxito de su serie y de sus conciertos, que no dudó en dejarse ver en público en una discoteca de Miami para festejar en grande el cumpleaños de su hermano Alejandro Basteri y el de su actual pareja, su corista Molly Gould. Gould de 19 años, lo abraza y su hermano lo humila sonriente, mientras los tres junto a otros amigos bailan a ritmo de la música, según se observa en un video de Instagram que se viralizó en redes sociales, y que dio cuenta del festejo del pasado fin de semana en el Mint Lounge en Miami Beach. Camila Sodi está embarazada de Diego Boneta, asegura Mony Vidente en el post se asegura que tanto Alex como Gould cumplen años el 25 de agosto. Tras el estreno de la serie de Luis Miguel, una de las principales preguntas que surgió era cómo se mantenían las relaciones entre los hermanos, hijos de Marcela Basteri. Se sabe que con Alejandro, Alex, siempre tuvo un vínculo muy cercano, aunque con el paso de los años tuvieron varias idas y vueltas, pero ahora con esto se confirma que es una de las pocas personas que tiene acceso a su intimidad y en las que confía. El video también confirma que Luis Miguel y Gould, la bella modelo rubia, bailarín y corista estrella de su staff, 29 años más joven que él están enganchados pues ambos no escatimaron en mimos y gestos de afecto a la vista de todos los presentes. Los rumores de la relación estallaron en junio cuando se les vio compartir una cena íntima en Nueva York. Otro video muestra a los presentes disfrutando a ritmo de la chica del bikini azul, y se observa el cantante sonriendo sin duda la serie biográfica de Luis Miguel renovó el interés del público por saber más sobre su misteriosa vida, en particular respecto a las relaciones sentimentales del cantante. Celebridad es Plácido Domingo regresa a México con Magistral Concierto. Gossip Silvia Pascal cumple 50 años en los escenarios. Gracias por ver el video.